Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos. Y es que hemos visto que en el capítulo anterior, ahora los casillas están planeando salvar a Diana a toda cuesta. Y eso no viene más, luego de que Diana, como todos sabemos, se haya sacrificado por los casillas. Y es que esta tenía una deuda, que esa deuda viene desde que Amado estaba con ella. Y Aurelio, con esta prueba, la ha querido poner a ella en una prueba que ella estará pasándola. Y es que ahora Diana está a punto de ser extradictada a los Estados Unidos, pero los casillas no se quedarán así. Como todos sabemos, que Aurelio tiene un plan para poder salvar a Diana. Y este plan tiene que ver con su cuñado, al cual casi le da un infarto al ver a Aurelio de frente. Y este lo amenaza para decirle que si no ayuda a Diana, pues publicará un video donde estos se ven negociando. Y todas sus aspiraciones se caerán al piso. Y Aurelio, ahora en este caso, tiene al gobernador agarrado por la manga, ya que ahora éste tendrá que hacer hasta lo que no tiene para poder salvar a Diana. Y luego de que Alfaro haya hablado con el gobernador y le haya dicho de que quiere negociar con Diana y que éste la va a extraditar de todas formas, ahora el gobernador le tiene un as bajo la manga al faro. Y es que Alfaro va a tener que dejar en México obligatoriamente a Diana. Pero los casillas están preparando el plan porque quieren tumbar el avión. Y no solamente tumbarlo, sino evitar de que el avión salga de México. Pero ahora las autoridades saben de que Aurelio está vivo. Y no obstante eso, ellos lo que no quieren es que los mexicanos se enteren de que Aurelio está de vuelta. Porque no quieren revolotear a la ciudadanía. Pero en este próximo capítulo, ¿podrá pasar de que Aurelio pueda en verdad evitar a que Diana se vaya? Si tú crees que sí, por favor déjanos tus comentarios para ver si tú piensas que Aurelio podrá evitar de que Diana sea extraditada a los Estados Unidos. Pero por otro lado, Rutila ha hecho una gran contraparte con relación a Fernando. Donde Fernando se la ha llevado a Cancún. Supuestamente a un apartamento donde éste tiene una vista increíble y está ubicado perfectamente para los negocios ilícitos. A lo que Rutila al ver de que éste está hablando por teléfono. Se siente un poco extraña, pero éste la subestima a ella. Ya que ella se dio cuenta de que está hablando con una persona muy importante del país. Pero al mismo tiempo, Fernando le está poniendo a prueba para darle a demostrar a Rutila. De que ella está equivocada y de que él tiene el dominio sobre ella. Ahora, Fernando intenta cuestionar a Rutila al decirle de que ella le está escondiendo algo que él no sabe. Ahora Rutila está muy pendiente de lo que éste piensa. Pero, ¿será que Fernando le logrará sacar información a Rutila y que Rutila podrá seguir el juego de Fernando? Eso estará por verse en el próximo capítulo. Pero el Super Javi, por otro lado, ha estado muy preocupado con relación a lo que ha estado pasando con Rutila. Y es que el Super Javi sabe que si se duerme en los aurelis, pudiera estar perdiendo a su esposa. Pero éste está muy ocupado con varias cosas y se ha querido dedicar a los negocios con su suegro Aurelio. Pero Aurelio no deja de darle el apoyo a su hija nunca y de darle a demostrar al Super Javi que a Rutila le interesa más que su amistad sobre él. Así que el Super Javi tiene que estar pisando fino. A lo que por otro lado, ahora la felina tiene casi todas las informaciones de Fernando. Y esas informaciones de Fernando lo estarán en el próximo capítulo llevando a la felina a Julio. Donde por fin se va a descubrir quién será Julio nuevamente. Y ahora la felina le estará dando esta información a Aurelio para que Aurelio comience a investigar quién en realidad está detrás de todas las muertes de sus familiares. Y esto no para ahí, ya que Aurelio tiene una avanzada en Colombia que está detrás del cabo porque el cabo de ésta no se salva. El cabo a lo mejor piensa que Aurelio se ha olvidado de él. Y no, Aurelio lo tiene muy pendiente ya que ahora Aurelio programará el skinny para que le haga la inteligencia a el cabo. Esto estará muy bueno en el próximo capítulo ya que ahora le hemos dado varios de los detalles que pudieran estar pasando en el capítulo que viene. Y esto es de que ahora los casillas están en tremendo lío. Pero por otro lado, ahora Mecha está metida en tremenda encrucijada ya que le ha llegado la DEA a Mecha y sabe que tiene un contrabando de personas. Y esta vez la Mecha tendrá que recurrir a Aurelio para que Aurelio la pueda salvar. Eso estará por verse de lo que pasará. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejando tu like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!